hola creación bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como vieron en el título de hoy no me carga la moneda pero eso es porque todavía estoy en el día lunes eso se actualiza diariamente así que estoy grabando esto antigua antes porque ya muy pronto me voy para méxico y como vieron en el título y es el vídeo o los vídeos más vistos que hay actualmente que es kawaii es una estafa cuando no se no creas no digan eso pues eso va a ser mi título como lo vieron pero no en sí es una épica que te genera muchísimos pero muchísimos ingresos como a mí me consta que la aplicación sigue pagando es muy difícil obviamente pero quiero que ingresen mi código de invitados 625 443 602 si no lo has ingresado para que obtenga recompensas tú y yo así que te lo recomiendo que las en serio que te va a servir muchísimo así que es la mejor aplicación que hay actualmente en colombia méxico y brasil que es los únicos tres países que actualmente tienen la opción de monetizar por invitar amigos y por ver vídeos no no todavía no se expandió fuera hay que esperar van a ver nuevas actualizaciones hay inconvenientes como no me carga la moneda si los hay a mí me ha pasado así que yo tengo información sobre esa aplicación de sobre eso también si no puedes ingresar más código es que creas sólo se puede un código y no se puede ingresar más código lastimosamente sólo es eso y si no ingresa ningún código por 72 horas desde el día que come desde el día que se crea la cuenta hasta la y pasar a 72 horas eliminada esa opción y no vas a poder ingresar ninguna persona más así que por eso es que no puedes ingresar tampoco ningún código de nadie cuando te ingresas uno y no vas a y no va a haber poder humano que pueda abrir otra relación sólo es una y ya también hay mucha gente que está haciendo muchos heart de de supuestamente hard para obtener muchas ganancias en kawaii todo eso es falso crack sin poner no hacer eso pues van a perder todas todas las opciones que kawaii nos da a nosotros cómo generar dinero viendo vídeos o haciendo vídeos y yo también subo mucha información así que te recomiendo que pases por mi kawaii que te suscribas también por mi canal y veas toda la variedad de información que tengo yo ahí disponible porque kawaii comunicó que si tú no que subes vídeos ni nada te van a eliminar la cuenta así que creas es como la pequeña información si tienes algún tipo de duda más déjamela ya abajo en los comentarios y yo te voy a estar respondiendo cada pregunta que tengas tú así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con una información hasta la próxima bye bye y y